Amores, ¿cómo estamos? Y estamos en la segunda semana, la segunda semana de este mes mágico. Personalmente, amo la Navidad. Ustedes no se imaginan lo que yo siento con este mes. Es que es una energía increíble, es una energía planetaria diferente, porque es que todas las personas estamos en una vibración, sí, o por lo menos una gran cantidad de seres estamos en una vibración diferente, de alegría, de ilusión. Entonces es un mes demasiado mágico porque se cumplen los sueños. Me siento muy feliz en este mes y en esta semana y bueno, quiero preguntarles y saber cómo les fue la semana pasada. Por favor, pónganme ahí en los comentarios. ¿Cómo les fue la semana pasada con la frase? Yo haré pues comentarios y vamos a hacer la tarea de esta semana. A ver qué tienen los ángeles para nosotros, amador Arcángel, Gabriel. Por favor, danos la claridad de lo que necesitamos trabajar durante esta semana para avanzar, para elevar nuestro nivel vibracional, para manifestar nuestros sueños, para traer la magia a nuestras vidas cada vez más. Vamos a preguntar primero. Aquí está la frase sanadora y aquí está. ¡Qué belleza! La semana pasada era la inclusión. Esta semana es trabajar con los ancestros. Y les voy a decir la frase. Papá, me diste la vida y con eso ya me has dado todo. Miren qué belleza. Es que esos ángeles son muy chismosos, de verdad. Es que por eso es que yo los amo tanto. Es cierto, yo los amo mucho. Y es que, amor, es uno de los primeros pasos para abrirnos al mundo y para vivir esta vida que llevamos puesta, es reparar y tener completamente sano el vínculo con papá. Es que papá nos da el éxito profesional y financiero. Nos da la conexión con la vida. Nos da la fuerza para abrir caminos, para ir hacia adelante, para ir sin miedo ante la vida. Esa fuerza a ver qué hay que hacer que voy hacia adelante. Eso me lo da papá. Es decir, si nosotros deseamos manifestar, si nosotros deseamos traer un emprendimiento y triunfar en él, si nosotros deseamos conexión profesional, avance profesional, si nosotros deseamos conectar con esa realización a nivel profesional de misión, es necesario que estemos en paz con papá. Es necesario. No me canso de decirnos, amor, papá nos dio la vida. Así no haya hecho nada más, ya no lo dio todo. Es lo más grande. Estás hoy aquí, viendo este video, parado, sentado, como sea que estés, en el lugar que estés. Estás ahí con las personas que amas. Estás en la existencia, viviendo, experimentando, aprendiendo, disfrutando, disfrutando, también de pronto llorando o en conflicto, porque eso también es sagrado y es hermoso y es necesario para avanzar en la vida. Estás aquí, viendo colores, viendo el mundo. vamos a conectar los amores con la energía existencial de papá. es tan importante. Nati, ¿qué es eso tan raro de la energía existencial? La energía existencial es esa energía pura. Es la parte de Dios que reside en papá, de Dios Padre que reside en papá. Esa parte pura, muy aparte de su personalidad, de sus acciones, de todo lo demás. Es esa energía por la cual ese espermatozoide tuvo la fuerza para llegar a ese óvulo. Es muy fuerte. Toma esa fuerza, esa energía. Tómala. Respira. Papá, ya me dio todo. Todo me lo dio. Todo. Todo. Es que hemos estado acompañados siempre Siempre. Siempre. Y si tomamos esa fuerza de papá, somos imparables. Imparables. Es una belleza. Esta semana vamos a conseguir una foto de papá. La vamos a visualizar, la vamos a sentir. Y si no lo conociste, haz un dibujo tú. Es como te lo imaginas. Busca una aplicación en Instagram. Te tomas una foto y luego esa aplicación te pone como en versión hombre y la imprimes. Y te visualizas. Y visualizas esa foto como papá, si no lo conociste, si no tienes un recuerdo de él. Conecta con esa energía, por favor. Para ti, que a veces no le ves sentido a la vida. Para ti, que puedes estar en depresión. Para ti, que puedes sentir que las cosas no se te dan. Empieza por ahí. Y yo te aseguro que vas a empezar a tener respuestas y claridades. Vas a empezar a tener esa paz interior. Enamórate. Ese papá. Si fue amor. Si es amor. Todos los seres humanos nacemos por un acto de amor. Así no parezca en ocasiones. Papá, me diste la vida. Y con eso ya me has dado todo. Ah, es espectacular. Papá, me diste la vida. Y con eso ya me has dado todo. Y los que hemos sido muy afortunados y tuvimos un papá presente, entregado, con más razón. no solo nos dio la vida, se quedó. Y con eso es suficiente. Agradezcamos todo a papá, todo. y nos invito a renunciar, a querer que sea diferente. ¿Cómo fue y es papá? así es suficiente y perfecto. Un abrazo llenito, llenito, llenito de amor. Chao. que sea y lo que sea es y la ción , Gracias.